Vamos a tomar contacto con Mauro Gundín porque hoy fue internado el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en un primer momento. Había una información confusa, después se supo que era una gastroenteritis, pero con el gorrado de las horas, ¿qué más se va sabiendo? Mauro, contame. Hola, Rolo. Muy buenas noches para todos. Mucho más de lo que se supo en las últimas horas no hay en lo concerniente a lo oficial, teniendo en cuenta que el parte que se ha emitido es muy expuesto. Pero acabo de hablar con parte del entorno del jefe de gabinete de la Nación y me dice que está en buen estado, que se encuentra de muy buen ánimo y que todo se relaciona a lo que se ha emitido en el parte, en lo que respecta a su salud. O sea que fue una gastroenteritis, para simplificarlo. Tal cual, pero en el momento de acontecer esto, a ver, el jefe de gabinete de ministro, Guillermo Franco, en el día de ayer se sintió mal durante todo el día. Llegado ya a la noche empezó a sentirse incluso peor y a la madrugada fue trasladado a este lugar en una ambulancia de su prepaga particular. Cuando digo a este lugar digo la Clínica Sagrada Familia del Barrio Porteño de Belgrano. En un momento, como consecuencia de los dolores que fueron muy intensos, muy agudos, sufrió un desvanecimiento. Esto preocupó, por supuesto. Y a partir de esto, es lo que se especulaba en algún momento con un ACV. Y como consecuencia de esto, le hicieron al llegar a este lugar estos exámenes para determinar qué es lo que tenía. Bueno, allí en ese momento, de manera automática, descartaron el ACV y ya dieron rienda a lo que fue este problema gastrointestinal agudo. Yo te voy a leer, Rolo, exactamente el parte, porque con quien hablaba, justamente del entorno, me decía, está bien y lo clínico se remite al parte. Bueno, el parte da cuenta, de manera muy escueta, de que el señor Guillermo Franco, luego de un cuadro gastrointestinal agudo, sufrió una lipotimia por la que fue internado en observación para su control médico en la Clínica Sagrada Familia. La misma está firmada por Pedro Lilic, que es el director general de esta clínica. En el día de hoy, le hicieron estudios, en el día de hoy le hicieron chequeos. Estos chequeos y estos estudios van a continuar en el día de mañana a primera hora para que a partir de allí se pueda determinar cuándo le dan el alta, si es en el transcurrir del lunes o si hay que esperar algunas horas más. Si es una gastroenteritis, nomás no debería afectar su gestión. Quiero decir, puede seguir laburando una vez que se cure, es una enfermedad viral. Sí, exacto, sí, sí, sí. Al ser una gastroenteritis, el tema fue los dolores, fue la lipotimia, fue el desvanecimiento y a partir de todo esto es lo que se generó no solo la preocupación, sino los exámenes. A partir de que se confirma que es solamente un cuadro gastrointestinal, por más que sea agudo, lógicamente que su recuperación no demandaría un tiempo mayor. Si quiere, una vez que se da el alta, 24, 48 horas a lo sumo, ya puede estar en sus funciones como corresponde. Gracias, Mauro.